Yo soy Jorge Omar Chenaiter, soy ingeniero agrónomo, máster of science con orientación en producción animal. Actualmente he concursado y soy el director de la estación experimental de Nita Pergamino. Bueno, yo hice una carrera muy de extensión, empecé como extensionista en Intanguil, después hice el posgrado en producción animal, estuve como investigador durante muchos años en producción y utilización de pasturas y a partir de ahí comencé a tener paralelamente funciones de gerencia, jefe de grupo, jefe de departamento, hasta que finalmente alcancé la coordinación máxima que uno puede llegar a aspirar desde el punto de vista técnico, como fue la coordinación de un área estratégica. Con todo ese tiempo de planificación, de gerencia, uno fue adquiriendo experiencia. Y bueno, yo hace 28 años que estoy en Pergamino, conozco la estación experimental y la motivación es que en estos años que me quedan de carrera dentro del instituto, quiero volcar al instituto lo que he aprendido en todo este tiempo. Soy muy agradecido al Nita, y creo que debo darle algo de lo que uno fue aprendiendo a través de la dirección de una estación experimental, de la cual yo estoy muy orgulloso, que me abrió sus puertas, y bueno, esa es la motivación principal. La motivación básicamente es servir al Nita Pergamino. Normalmente uno asocia el Nita Pergamino con agricultura, ¿no es cierto? Y de hecho es, de hecho es, digamos, la soja el principal cultivo. Pero también la región se caracteriza por ser muy variada en cuanto a sus actividades agropecuarias. Tenemos una zona ganadera, netamente ganadera. Tenemos una zona mixta, ¿no? Donde la ganadería, si bien no rota, comparte establecimientos en donde se hace agricultura y ganadería. Entonces, hay una zona, digamos, muy importante en donde la productividad o la producción derivada de las granjas, ya sea a través de la avicultura o de la porcinicultura, es muy, muy importante. Entonces, el panorama y las problemáticas son muy variadas. Prueba de esto es que la estación experimental tiene líneas de trabajo en gestión ambiental, en manejo de cultivos, en mejoramiento genético, en producción animal, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos mejoramiento genético, por ejemplo, en maíz, trigo, girasol, forrajeras, y en muchos de esos aspectos somos líderes. Y por otro lado tenemos bovinos, porcinos y aves, toda la línea, digamos, de producción animal. Y por otro lado tenemos una parte de gestión ambiental muy importante y todo lo que tiene también que ver con la parte de protección vegetal. Bueno, yo creo que hay cuatro puntos. Uno es, esta es una estación experimental muy grande, donde conviven muchas disciplinas y muchas generaciones de personal de apoyo, técnicos y profesionales. Y yo creo que es importante encontrar la razón de ser de la estación experimental. Yo lo diría, una especie de eslogan o pequeña frase que nos identifique y que sea el común denominado para todos los que trabajan aquí adentro. Esa es una tarea. La segunda tarea es tratar de, digamos, de transmitir a la gente la responsabilidad social que como institución tenemos hacia las comunidades, hacia Pergamino y hacia todas las comunidades donde la estación experimental, a través de sus agencias de atención, está presente. El tercer punto es la comunicación interna. Creo que es fundamental desde muchos puntos de vista, desde que cada uno de nosotros conozcamos lo que hace nuestro compañero de al lado, desde valorar el trabajo de nuestros compañeros, desde interactuar, digamos, para no solamente articular actividades, sino desde el punto de vista de integrar, o sea, trabajar juntos en alguna actividad en particular. Y el cuarto punto es que la comunidad conozca estas cuestiones. Hay mucha información que el INTA Pergamino ha generado y genera y que debe volcarse a la comunidad. Entonces, la comunicación externa, por diversos medios y a diversos niveles, o sea, ya sea a nivel académico, a nivel de productor, ahora, bueno, creo que tenemos que salir a difundirla, ¿no? Porque es parte de lo que le debemos a la comunidad. O sea, que no quede la información que tenemos en la estación experimental o en sus agencias de atención, sino que sea básicamente aprovechada por la comunidad. Bueno, yo soy una persona muy simple. Trato de exigir a los demás lo que me exijo a mí mismo, que es el respeto, la honestidad en muchos casos, y básicamente las ganas de hacer. Y tratar de contagiar a toda la gente las ganas de hacer y de crecer. Eso es lo que quiero. Y lo que quiero es, yo formo parte de una generación que en muy pocos años se estará yendo, ya del Instituto, y me gustaría, por lo menos, pasar la aposta a las nuevas generaciones que vienen del INTA, con todo lo que podemos hacer, lo que ya la estamos dejando. Estoy muy confiado en el apoyo de la gente. Y en ellos confío para llevar esto adelante.